Hola, voy a explicar cómo podemos renovar la clave de acceso a PASE de un alumno entrando en Seneca con el perfil de gestor PASE, entramos en Seneca como gestor PASE, primero aquí arriba en documentos que se pueden pedir, en utilidades tenemos impresión de credenciales, alumnado, buscamos el curso, aquí seleccionamos impresas y no impresas para que nos aparezcan todos los alumnos aunque ya se les haya generado en alguna ocasión su clave PASE, seleccionamos al alumno y pulsamos aquí en imprimir, aquí nos advierten de que vamos a cambiar la clave de acceso a PASE de ese alumno Aceptamos 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 Y al pulsar en documentos solicitados tendremos el usuario y la clave de acceso a PASE de un alumno y la clave de acceso a PASE de un alumno